¡Aplausos! 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 ¿Cómo están queridos amigos? Otra vez aquí para enseñarles un jueguito nuevo con elementos de los que tenemos en casa. ¿Qué nos va a enseñar hoy? ¿Qué quiera? Le voy a enseñar a hacer un juego con bolitas. ¿Sí? Claro que sí. A ver... ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Gracias Piquina! Y los elementos son cinta, botellas, tijeras y bolitas. ¡Gracias Piquina! Bueno, tenemos que cortar dos botellas. Miren, estas son dos botellas de gaseosa cola, de la más conocida. Sí. Aquí corté una botella una cuarta parte. Está bien que diga eso, porque no nos auspicia. ¡Claro! Muy bien. Un cuarto de una botella, casi la mitad de otra botella y un cuarto de la parte del pico de la botella. ¡Gracias Piquina! Tenemos que agarrar la parte de abajo de la botella. Tenemos que agarrar la parte de arriba de la botella y la tenemos que poner así. Miren, con los cortes que hicimos, nos entra perfectamente una adentro de la otra. ¡Perfecto! Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle cinta. ¡Bien! Le paso la tijera. ¡Muchas gracias! Voy a cortar una cinta que puede llegar a dar toda una vuelta. ¡Muchas gracias! Voy a agarrar esta botella y ahí voy a empezar a ponerle la cinta. Ahí va. ¡Ah! ¿Usted está musicalizando este momento? ¡Muchas gracias Piquina! Vamos poniéndole cinta. Ahí está. Voy dando vuelta la cinta. Y le quedó como una botellita pequeña. ¡Sí! Y se leó. Ahora tengo la parte, esta queda más larga, ¿no? Ponemos acá dentro las bolitas. ¡Bien! Muy bien. Podemos poner 12 bolitas. ¡6! ¡8! ¿Le parece? ¿O quiere más? ¡12! ¡Ah! 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 Perfecto. Y ahora nuevamente le vamos a poner cinta para agarrarlo. Lo que estoy haciendo, Kikín, ahora es pegar la parte grande de la botella con la partecita que armamos de botellita pequeña, ¿no? Claro, para que no se salga. Exactamente. Entonces, ahí ya quedó agarrado. Bien. Mire, voy a dar vuelta esto. Y ahí está listo para jugar. ¡Genial! ¿Y qué hay que hacer? Ahora les cuento. El objetivo del juego es que las bolitas ingresen a la botella pequeña. A ver. Por la boca, mire. Y hay que jugar de esa manera. Mira. Miren cómo van entrando. ¿Quién dejó con usted? ¿Le parece? ¡Claro que me parece! ¡Juegue, dile! Está bien. Ahí va. ¡Bien! Entro. ¡Muy bien, Kikín! ¡No! ¡No, no se le da! ¡No, déjame! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar, Kikín! ¡Déjame jugar, Kikín! ¡A ver cómo lo juegas tú! ¡Tú! Y como siempre, Camotina, trabaja con el concepto de las 3R. De reducir, reutilizar y reciclar. ¡Déjame jugar, Kikín!